LLEGA A COLOMBIA LA REINA DEL FLOW 2 Sin embargo, nunca llegamos a imaginar que ese muy pronto serían dos largos años, aunque después de tanta espera, por fin, Caracol Televisión mencionó que el lanzamiento de la segunda temporada será para el 2021, a pesar de que no hay fecha confirmada, ya es oficial que para el próximo año estaremos disfrutando de los 80 nuevos capítulos de la segunda entrega, la cual contará con todo el elenco original, eso sí, sin gema, y Manin, también formarán parte un nuevo grupo de actores que hará mucho de qué hablar, nuevos cambios de look y una historia llena de adrenalina y suspenso, pues esta vez la historia de Jimmy Montoya empieza en un punto brillante de su vida, pues ha logrado que el talento de su hijo Eric sea reconocido internacionalmente, Sin embargo, cuando recorre el camino de su pasado, siente el temor de una venganza que se devuelve y la acecha, y no es para menos, pues de hecho, revisamos una de las escenas filtradas, Tal parece que durante un concierto, en el que se podría celebrar la reconciliación de Charlie y Jamie, se alcanza a escuchar a un productor decir, aquí le disparan a Jamie, Por lo que su vida sigue en riesgo, y es que de hecho, no solo la hace dudar, sino revivir su pasión por Charlie Flow, Sin embargo, cuando Charlie confirma que no está detrás de ella, esto confirmaría que hay alguien más que busca venganza, En cuanto al encuentro de Charlie y Jamie, no hay que descartar que este puede ser un plan que tiene Jamie, para poder descubrir que planes tiene en su contra, Pues sería extraño que regrese con la persona que tanto daño le hizo, como habíamos mencionado, también habrá nueva música, Aunque sin Gelo Arango, quien fue la voz de la primera temporada de Jamie, habrán nuevos conciertos, Y también invitados de talla internacional, como Juan, Fran y Joel, sin dejar atrás más talentos y romances. Recuerda que si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte.